La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, les damos la bienvenida a la Eucaristía de hoy, 4 de agosto, miércoles de la decimoctava semana del tiempo ordinario. Un saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Johnny Ventura, Aida Severino, Eulalia de Paula, Saúl Manuel Severino, Flora Hidalgo, Rosalía Hidalgo, Cecilia Méndez, Celedonia Hidalgo, Darío Payano, Tomás Florentino y Rosa Méndez. Para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre José Lora. Viene de las parroquias Santa Cruz de Yaguate y Nuestra Señora del Carmen de Doña Ana. Le acompañará el diácono Daniel Pérez Severino. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, 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 fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos, es la misa en gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos, es la misa en gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. También en el día de hoy encomendamos a la ciudad de Santo Domingo, que es el día de su fundación, 1496, 525 años de fundación de la ciudad de Santo Domingo aquí en la República Dominicana. Así que oramos por esta intención especial y ponemos todo en las manos de Dios, reconociendo humildemente nuestros pecados. Imploremos el perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican para que, renovados lo que creaste y conservado en el amor, te alabemos como autor y como guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán, Envía gente a explorar la tierra de Canaán que voy a entregar a los hijos de Israel. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de cuarenta días, volvieron a explorar el país y se presentaron a Moisés y a Arón y a toda la comunidad de los hijos de Israel en el desierto de Farán, en Cadez. Presentaron su informe a toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y le contaron. Hemos entrado en el país a donde nos enviaste y verdaderamente es una tierra que emana leche y miel. Aquí tenéis sus frutos. Hemos visto allí hijos de Anak. Amalet vive en la región de Negez. Los hititas, jebuceos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Cadez hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, Tenemos que subir y apoderarnos de ese país porque podemos con él. Pero los que habían subido con él replicaron, No podemos atacar a ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, La tierra que hemos recorrido y explorado es una tierra que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí nefileos, hijos de Anak. Parecíamos saltamonte a su lado. Y lo mismo le parecíamos nosotros a ellos. Entonces, toda la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo se pasó llorando toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Arón, ¿Hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada murmurándome contra mí? He oído a los hijos de Israel murmurar de mí. Diles, por mi vida, oráculo del Señor, que os haré lo que habéis dicho a la cara. En este desierto caerán vuestros cadáveres, los de todos los que fuisteis censados de veinte años para arriba, lo que habéis murmurado contra mí. Según el número de los días que empleáis en explorar la tierra, cuarenta días, caigaréis con vuestra culpa cuarenta años, un año por cada día, para que sepáis lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que haré a esta comunidad que se ha motrinado contra mí en este desierto. Se consumirán y en él morirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado como nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se afriaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Can, portentos junto al mar rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso a la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Cante al Señor por toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces, los discípulos se acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás, gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que desea. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mujer le gana a Jesús confortablemente su punto de debate. Y Jesús, entonces, alaba a esta mujer por su fe. Pero, ¿cuál era la fe de ella? ¿Qué creía ella acerca de la persona de Jesús? Uno desearía saber su historia posterior, después de este encuentro. ¿Marcó este acto de Jesús la vida de esta mujer? No lo sabemos. Pensamos que sí. Lo que sí es que esta mujer pagana nos da a nosotros una lección de oración y de confianza. Nosotros no siempre estamos felices con lo que nos toca vivir o con lo que le toca a otros. Esta mujer cuidando a su hija y orando por ella. Debiéramos expresarle a Jesús nuestros verdaderos sentimientos. Aunque sabemos que Él está siempre atento y escucha nuestras plegarias, necesitamos estar ahí siempre con Él. Esta mujer es persistente y no deja que la irritación de los que les rodean o la brusca observación de Jesús la desanime. Jesús la frena, ¿verdad? Como tirarle un balde de agua encima. Sin embargo, ella sigue, insiste. Ella sabe lo que quiere y confía en que Jesús puede ayudarla. Nosotros confiamos en que Jesús puede ayudarnos porque esa petición, esa oración, esa confianza tiene que ser cotidiana para que puedas responder en momentos determinados. Entonces, preguntémonos, ¿nuestra fe tiene algo de la caridad y de la persistencia de esta mujer? Tal como esta mujer venimos ante Jesús trayendo a otros o a otras. Haciendo oración no solo para mí, sino también para aquellos que necesitan de mi oración. Mientras oramos por quienes amamos, crece en nosotros la bondad, el amor y recibimos la bendición de Dios para nosotros y para las personas por quienes oramos. Por eso, en este día, en esta oportunidad que el Señor nos regala para orar juntos, aquí presente y a través de los medios de comunicación, coloquemos en las manos de Dios todo lo que somos y tenemos. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca siempre. Amén. Coloquemos ahora en las manos de Dios alguna de nuestras peticiones. por el Papa Francisco, los obispos y todos los sagrados ministros para que con amor cuiden del pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro obispo Francisco Osorio, por los sacerdotes y todo el pueblo fiel, para que fieles a la doctrina de los venerables pastores que han regido nuestra iglesia lleguen a participar de su gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen abundancia de bienes de la tierra, para que comprendan que sus riquezas están al servicio de todos y las empleen sin egoísmos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre Santo, nuestra oración. Acógelas y respóndelas conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, Es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, no solo yo, Señor, esta voz también es de mi hermano. Es la unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad, es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano. Y llévame, cambia mi pan en tu carne, y mi vino en tu sangre, y a mi Señor, renuévame, límpiame, sálvame. Oremos juntos pidiendo que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que santifiques estos dones. Acepte la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transforme en oblación permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo nacido de María la Virgen, sea nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos nos permita asociarnos a las voces celestiales y cantar con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Hosanna, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Amén, te dio gracias, lo bendijo y lo entregó a sus discípulos diciendo, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo eres, gloria a ti, Señor, santo. Del mismo modo, tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y lo entregó a sus discípulos diciendo, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, y añadió, hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor. Santo, santo eres, Señor, gloria a ti, Señor. Desde aquella noche y para siempre, Jesús ha sellado nuestra alianza con el Padre. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Francisco Osoria, de todos los consagrados y consagradas pastores que cuidan de tu pueblo, junto al pueblo llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección, los que hemos encomendado en esta Eucaristía, cuya fe y entrega bien conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por sabernos hijos e hijas de un mismo Padre, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu, daos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, Dios, en su infinita misericordia, nos entrega Jesús pan de vida. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a compartir este banquete de amor y de salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Oremos. 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 Oremos.